Yo soy un elegido de Dios para llevar Cristo al mundo Para decir que Jesús nos ama y que pronto volverá Yo soy un elegido de Dios para contar sus maravillas Para decir que es poderoso y nos quiere ayudar Dios espera de mí, que sea un niño aprobado por él Y que siga su ejemplo amando siempre a los demás Dios espera de mí, que sea dócil a su voluntad Y que vaya por el mundo cumpliendo nuestra gran misión Yo soy un elegido de Dios para llevar Cristo al mundo Para decir que Jesús nos ama y que pronto volverá Yo soy un elegido de Dios para contar sus maravillas Para decir que es poderoso y nos quiere ayudar Dios espera de mí, que sea un niño aprobado por él Y que siga su ejemplo amando siempre a los demás Dios espera de mí, que sea dócil a su voluntad Y que vaya por el mundo cumpliendo nuestra gran misión Dios espera de mí, que sea dócil a su voluntad Y que vaya por el mundo cumpliendo nuestra gran misión Y que vaya por el mundo cumpliendo nuestra gran misión Nuestra gran misión Y que vaya por el mundo cumpliendo nuestra gran misión Y que vaya por el mundo cumpliendo nuestra gran misión Y que vaya por el mundo cumpliendo nuestra gran misión Y que vaya por el mundo cumpliendo nuestra gran misión Gracias.